Mi nombre es Carlos y esta es una cita de estudiar de la semana número 4 del día jueves, Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Proverbios 16.24 Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y Proverbios 16.28 El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amiguitos, preguntas claves. ¿Qué es el amor? ¿Hay cosas malas, negativas, egoístas en el amor? ¿El amor deja de ser? ¿Cómo le sirve el justo a su prójimo? El amor contra todo sentimiento negativo. Hoy el estudio nos hace reflexionar en qué es el amor. Uno de los mandamientos más importantes es que nos amemos unos a otros, como Jesucristo nos amó. Dios dio a su único Hijo para que el mundo no se perdiera, para que fuera salvo y lo hizo por amor a nosotros. Jesucristo dejó todo lo que él era, todo su lugar, todo su trono, para venir al mundo y darse la cruz para que nosotros no padeciéramos por las faltas que habíamos cometido. Por eso, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y todo esto ellos lo hacen por amor a nosotros. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, lo hacemos por amor, porque amamos a esa persona y la queremos y queremos que esa persona esté bien. Cuando le aconsejamos de que haya algo que pudiera hacerle caer o pudiera causarle un daño, lo hacemos por amor. El estudio del día de hoy nos muestra que el amor no tiene ningún sentimiento negativo, no es envidioso, no es arrogante, no es indecoroso, no se irrita. No te recibe mal, sino todo lo contrario, te recibe con amor, con dulzura, con paciencia, con bondad, con macedumbre, porque ese es el amor. Y eso es lo que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo han puesto en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de ejercitar, este amor, hablarles de amor a las personas. Cuando alguien nos pregunta algo o nos pide algo, dárselo con amor de buena manera. Eso es mostrar el amor. Cuando alguien necesita ayuda y no le gritas y no haces cosas feas, sino todo lo contrario, le muestras amor a esta persona, aunque esa persona te haya pedido las cosas de mala forma. El estudio hoy nos habla del amor y reflexionemos. Estamos mostrando nosotros con nuestras palabras y nuestras acciones el amor, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ahora sí, amiguitos, bachamos al devocional de ADG. Amiguitos, tener amigos es amar, amar como Dios nos ha amado. ¿Cómo Dios nos ha amado? Bueno, Él nos cuida, nos ayuda, nos consuela. Cuando estamos tristes, está con nosotros y nos anima a seguir adelante. Asimismo debemos ser con nuestros amigos. Cuando un amigo está triste, puedes llamarle y animarlo. O cuando esté enfermo, puedes hacer una nota o un dibujo para que se ponga contento de saber que estás ahí para Él y que estás orando por Él. Todas estas expresiones son una muestra de amor para tus amigos. Ora por ellos. Perdona cuando te hayan ofendido. Sé amable cuando aún no te hayan compartido sus juguetes. Porque así haces lo que Jesús nos mandó a hacer, amar a otros. Esta semana aprendimos que debemos identificar, mirar con cuidado a los nuestros amigos. Que hay amigos que no son verdaderos. Que hay señales que nos ayudan a darnos cuenta cuando debemos apartarnos. Todo esto nos ayuda a que podamos ser buenos y verdaderos amigos. Ahora sí amiguitos, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración de tu día de hoy. Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por darnos la oportunidad de amar a otros. Ayúdanos a hacerlo correctamente y que el amor que tú nos das lo podamos reflejar en acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias amigos. Enseguida está la actividad de hoy. Y si gustas puedes compartirla con nosotros en el grupo tomándonos un aporte y subiéndonos. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.